Voy a ir con cuidado por aquí. ¡Gracias! 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 ¿Acaso te has perdido? Aquí tienes. He matado al cerdito. Tienes destreza. De eso no hay ninguna duda. Tengo muchas aptitudes. De eso puedes estar segura. ¿Sí? ¿De verdad? ¡Qué bien! Estoy deseando ponerlas todas a prueba. ¿Y qué tenías pensado? Muchas cosas. Pero empecemos por el principio. En este mundo hay bestias que realmente no pertenecen a él. Son pruebas que nos ponen los dioses a modo de examen. Hasta ahora no hay dios ni mortal que me haya impedido cumplir mi destino. Ya veremos. ¿Qué quieres que haga exactamente? Quiero que demuestres tu valía a Artemisa. Y descaza a esas criaturas. No tengo que demostrar mi valía a nadie. Tú dime cuál es la recompensa. Por cada piel que me traigas, te concederé una bendición de Artemisa. Si eres capaz de matar a todas las bestias. En fin, digamos que tu relación con las hijas de Artemisa cambiará para siempre. Muy bien, lo haré. Dime, ¿de cuántos animales estamos hablando? Artemisa ha dispuesto ocho pruebas en total. Y tu viaje ya ha empezado. Da caza al resto de criaturas. ¿Cómo reconoceré a las criaturas? Oh, las reconocerás. Llévame las fieles. Te estaré esperando en compañía de mis hermanas, las hijas de Artemisa. Confío en que no me hagas esperar mucho tiempo para volver a verte. No, 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 no.